Hace que nosotros en este momento tengamos que suponer que vamos a continuar con nuestro salario hasta junio de este año, cosa que bueno, es totalmente inaceptable, inadmisible e insisto, en un escenario mucho peor de lo que era el año pasado y que también estábamos reclamando adelantamiento de la paritaria, es decir, de la mesa de negociación salarial. Así que bueno, en función de esta discusión, básicamente, además de otros puntos que siguen siendo nuestro pliego de reivindicaciones, el plenario debatió, votó y lo que salió como resultado de esta jornada de trabajo fue convocar a toda la docencia universitaria, incluso a aquellos que no están afiliados directamente a Conado Histórica, a este plan de lucha que comienza con un paro de 48 horas la semana que viene, miércoles y jueves, es decir, 16 y 17 de marzo y continuamos con un paro la última semana de marzo, más precisamente 29 y 30 de marzo con la instalación de una carpa en Buenos Aires el día 30, donde vamos a estar haciendo actividades y haciendo visibilizar nuestra situación. Nosotros hemos quedado muy desfasados en nuestro salario, el salario del cargo testigo, que es el auxiliar de primera dedicación semi, que para no poner ese, porque es casi, digo, pongo como referencia a uno que es superior, que es el profesor adjunto semi, que hoy está actualmente el básico en 8.000 pesos. ¡Gracias!